Unos 800 atletas tomarán parte de la quinta edición de la carrera nocturna que arrancará este sábado 16 de diciembre a las 7 y 30 de la noche desde el parque y pasando por varios barrios y regresando al centro de la ciudad. Para esta edición se garantiza una gran seguridad para los participantes y el público que se acerque. En los últimos años se ha tratado de poder cubrir al menos la mayor cantidad de participantes siempre en ese trayecto por la facilidad de la moto. Sí, para este año la diferencia es que al acumular mayor cantidad de recorrido entre barrios no tenemos el problema de que se nos conexione el centro. La mayoría, la mayor parte de ellas de la ciudad van a permanecer abiertas, salvo los tramos en los que por algún momento, temporalmente, mientras pasan los corredores iba a estar cerrado. Esa competencia llama mucho la atención y por eso la seguridad es muy importante. Eso por algunos malestares que han surgido principalmente con la parte comercial, es un evento que sí atrae muchos espectadores a la hora de la llegada al parque, es como la parte de mayor concentración. Entonces siempre tratamos de eso, la seguridad privada nos colabora con eso, la fuerza pública nos colabora con eso. La policía de tránsito siempre nos ha prestado ahí apoyo con equipo, algunos oficiales, de acuerdo a la capacidad que tienen, pero siempre buscando la seguridad de todos. Esta competencia tiene un recorrido de 10 kilómetros. La política de tránsito siempre nos ha llevado affentlich los tránsito siempre en cuanto a la temperatura. Y por cuando siempre se halla al cláusito siempre el tránsito siempre en cuanto a la capacidad de recorrido. La política de tránsito siempre hay un malestar que trabaja con el buro que va aTA en